Sánchez está esperando Cuesta, está esperando Córdoba, vino Cento, entra Mario, cabezazo abierto Lerma, el del conjunto colombiano Lerma Fue el Cento, el segundo palo, bajó la pelota de cabeza Lerma El número 16 y decreta el tanto colombiano Anota Lerma con gran golpe de cabeza, gana Colombia por 1-0 Lerma, el número 16 a los 39 minutos Se quedó Rochette, no levantó las manos Rochette, que se suma a los errores de la defensa No salió Rochette, un error tremendo, 5 pelotas quietas seguidas Metió Uruguay y ahí en la quinta a cobrar, un error tremendo Uruguay se quedó desarmado por el trabajo defensivo, cambió la defensa Ganó arriba en el último hombre y Rochette que no cortó el centro, perdemos 1-0 Que es mal, es que es mal Informa Angel, al día de rabier de esa batería más completa del país Abrió el score Colombia, no pierde goles Colombia, nosotros perdimos goles Y entonces está ganando la selección cafetera por 1-0 con gol de Lerma, con golpe de cabeza Pero esto no se terminó, se va a reanudar el partido Alentando equipo como si pudiera ser la cancha Sinisterra, coloca la pelota que va a sacar Rochette, le pega mal Se la dejó a Sinisterra, que mal Rochette, oye Ah, tuvo unas macanas tremendas, vino para atrás, tocan al medio, ahí está el gol Tiró y la pelota afuera, acaba de embarrar un gol el conjunto de Venezuela Qué horrible, eh Rochette, Rochette, va a sacar la pelota Uruguay, vino para Mojica Mojica tiró por bajo a Sinisterra, llevó la pelota a Sinisterra, Sinisterra para Mojica Mojica perdió, Marcajón por adentro, por parte de Vera, pierde la pelota, toma a Naguini En el segundo, Colombia pegó en el palo, y en el rebote tomó la pelota con un culo bárbaro El guardameta, Sergio Rochette, que sacó la pelota, se salvó Uruguay La pelota en el poste, rebotó y la tomó Sergio Rochette, toma a Hugo Ah, tremendo, tremendo, lo lleva a venir un remate al arco Viene el tiro al arco afuera, tiro de meta Y ya prácticamente se escapa el tiempo del partido, gana Colombia por 1-0 Lo de Rochette fue increíble Hoy un partido lapidario para Rochette Va a colocar la pelota, terminó el partido Finalista Colombia que nos ganó por 1-0 Y bueno, así son las cosas en la vida El fútbol lo que te da, el fútbol te saca Terminó el partido, hay que ver como festeja la gente colombiana Aquí en el estadio Banco Faberica Ganó la selección de Colombia Que puso la misma efervescencia que el otro día puso Uruguay frente a Brasil Uruguay, la diferencia fue que Brasil no lo batalló tanto al equipo uruguayo Y Uruguay batalló como pudo a la selección de Colombia Pero no lo pudo convertir el tanto que estaba buscando Por fallas tremendas en el ataque uruguayo Por fallas defensivas que también hay problemas Así que pasó Martín Arbolido en el círculo central Hay problemas en el círculo central de la cancha Van suplente de uno y otro conjunto Hay algunos que tratan de separar El partido estaba caliente Lo gana Colombia por no cero Justificado No, no está justificado Pero es un triunfo al fin De parte del equipo cafetero Que tiene la posibilidad de festejarlo Y es legítimo El problema fue entre Suárez y Jerry, mira Bueno, el problema fue entre Suárez Hay problemas todavía Hay problemas Hay golpes de puño Hay golpes de puño a la mitad del campo Hay golpes de puño a la mitad de la cancha Aquí todavía se genera amontonamiento de hombres A ver quién puede separar Hay varios jugadores que se conocen Los colombianos están festejando Y tienen derecho a festejarse ahí Sí, nosotros tenemos que agachar la cabeza Para saludar al rival e irnos de la cancha Porque Uruguay pierde por propios errores Por falta de eficacia de definición En cada una de las jugadas 45 minutos con un hombre de más 45 minutos en campo rival Y no le embocamos al arco Ahí está la clara sentencia del partido 45 minutos sin embocarle al arco Al final del partido apareció la primera atajada del arquero El resto fue errarle al arco de Uruguay Malas decisiones Con jugadores que no estuvieron a la altura Con un Valverde fuera de nivel Con un Valverde que no apareció en todo el campeonato Y con jugadores que no aparecieron Araujo desapareció en la final También desapareció Pelistri Colombia con un hombre de menos Terminó ganando el partido Problemas en las tribunas también Bueno, hay problemas en las tribunas Hay jugadores que van a la tribuna Hay jugadores que tienen familia en la tribuna Todos, todos están las familias de todos acá Van todos hacia la tribuna Algunos problemas que existen en la tribuna Del sector oficial Lo que viene a hacer la América Esperemos que no pase nada Porque prácticamente un 85% del público Es colombiano Salta a los jugadores en la tribuna Hay jugadores uruguayos que van a la tribuna Hay jugadores uruguayos que van a la tribuna Atención que se armó lío Se armó lío en la tribuna Porque parece que los jugadores que tienen familiares en la tribuna Deben haber visto que algún problema se suscitó con la familia Y entonces saltaron hacia la tribuna Hoy estamos calientes porque perdimos con 10 Frente a la selección colombiana La culpa no la tiene Colombia La culpa la tiene Uruguay Que robó tantos goles Y la culpa la tienen los jugadores Que no supieron aprovechar esta circunstancia Jugar con un hombre de más Esa es la verdad Es futbolístico el problema Claramente, adentro de la cancha Hay jugadores que no estuvieron a la altura De la definición De la culminación de la jugada Un equipo que no termina jugada Que no hace goles Y una cosa importante Me parece que la lesión de Bentancur De alguna manera Gestó un poco el descalimiento futbolístico Pero siguió siendo superior a Uruguay No, no Es que cuando Uruguay juega a la cancha Con un hombre de más Fue superior a los 45 minutos del partido Pero el problema es la definición, Alberto Si no hace goles, no le ganaban nada Uruguay va a jugar contra Canadá Completamente diezmado Por todos estos problemas que se hay Se han suscitado Festejan los jugadores colombianos Tienen derecho a festejar Si hubiéramos ganado nosotros Hubiéramos festejado igual Y bueno Y el público que es el 85% colombiano acá Está disfrutando de este triunfo Que realmente no mereció Desde el punto de vista futbolístico Porque Uruguay tuvo la posibilidad No de empatarle Sino de ganarle Uruguay no le empató Ni le ganó Por errores De Uruguay Porque erraron goles Porque pasaron mal la pelota Porque no jugaron bien Y todavía se comieron un gol de Garrona El segundo palo con golpe de cabeza Y Colombia pudo haber hecho dos o tres goles Mire que acá Le regalaron dos o tres goles Mire que Roger fue Fue el peor partido de Roger Con la camiseta Uruguay No recuerdo El peor partido de Roger Otro lío más en la tribuna Otro lío más en la tribuna Tiran cosas en la tribuna Pero yo no entiendo Cómo no hay Tiran cosas en la tribuna 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 Tiran cosas en la tribuna